Con una inversión de 50 mil dólares y apoyo internacional, el Consejo Nacional Electoral actualizó su plataforma que permite realizar trámites en línea, entre ellos el obtener el certificado de apoliticismo. El portal del Consejo Nacional Electoral fue actualizado y desde ahora usted podrá realizar trámites en línea desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, podrá conocer el lugar de votación u obtener el certificado de apoliticismo, con el cual los ciudadanos podrán conocer si pertenecen o no a alguna organización política. Los pasos son sencillos. Usted deberá ingresar a www.cne.gov.es, ahí dar clic en trámites y servicios y luego dirigirse a servicios ciudadanos y finalmente seleccionar el tipo de trámite a realizar. Si usted pide desafiliación, está asumiendo que en algún momento sí fue afiliado, que sí fue su firma y que ahora quiere desafiliarse de cualquier organización política. Anulación, en cambio, yo no firmé, han utilizado mis datos e incluso con ese certificado de anulación usted puede acudir a la justicia común y denunciar porque ha sido utilizado su información. En caso de estar registrado en alguna organización política y usted no lo haya consentido, deberá necesariamente acudir al Consejo Nacional Electoral o alguna de sus delegaciones provinciales para solicitar el formulario y darse de baja. Se verifica nuevamente, visualmente, si es o no la firma del ciudadano. Para la actualización de la página web se trabajó desde el último proceso electoral y las últimas actualizaciones tecnológicas costaron 50 mil dólares. No ha sido con recursos propios, ha sido gracias a la cooperación internacional y hoy estamos dando respuesta al país. USAID, IFES han colaborado en la entrega de servidores, en el desarrollo de la página web con el trabajo de los funcionarios. Entonces, es el tema presupuestario para la modernización de los servicios del Consejo Nacional Electoral. Con la pandemia se dio paso a los trámites en línea como, por ejemplo, el cambio de domicilio, el empadronamiento de ciudadanos extranjeros y recientemente el proceso de inscripción de candidaturas. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.